¿Qué es la Artes Aplicadas? Pues es buscar un poco los puntos de sensibilidad que se desarrollan en cualquier tipo de actividad física. En este caso sería ampliar un poco más los parámetros en los cuales nos movemos de actividades. Recordaréis que cuando vimos lo del street art, el arte de la calle, hemos ido sumando actividades y especialidades artísticas para ir ampliando nuestro registro y nuestra capacidad de disfrutar con más cosas. El objetivo final es que cualquier cosa se puede disfrutar. De una mancha en la pared, de por supuesto una puesta de sol y un cartel desconchado. Hay muchas cosas en las que al final aplicamos esa sensibilidad para disfrutar del arte. Hoy para empezar vamos a ver dos o tres imágenes. Yo no voy a decir nada, las vamos a ver y luego las conmigo. Apagamos un momento el álbum, por favor. Se ve bien. Se ve bien. Y pasamos a la tercera, que son las dos. Una al lado. Y ahora sí os voy a pedir participación y a ver qué se podría resaltar de estas dos imágenes. De qué nos pueden servir. Son el preámbulo para entrar a los temas de desarrollo de... ¿Aparezco yo ahí al lado? Puede ser que sea para identificar el edificio con relación al nombre del mismo o crear un poquitín de situación del lugar. con estas figuras, ¿no? Más cosas. ¿Con la derecha? Sí. Porque es la rueda. ¿Con la rueda, no? Sí. ¿Y qué podríamos decir desde la izquierda en comparación con el de la derecha? Uy, yo digo, yo creo que ya lo más. No, no, no. La estrella, el redonde. Siguiendo un poco la tónica que hemos hecho en todos estos talleres anteriores, vamos a ver un poco el cómo, más que el significado de que a los contenidos, es decir, al tema de contenidos, prácticamente hemos entrado muy poco. Llegaremos. Está previsto. Pero seguimos trabajando el cómo, más que el tema, el contenido. Entonces, a ver, un poquito más, un esfuerzo. A mí me ha llamado que siendo dos elementos construidos con ladrillos, es decir, construidos por un albañil, no tienen la perfección de un desarrollo matemático como puede ser un objeto hecho mecánicamente. Esto es puramente artesanal. Pero ¿qué le pasa al de la izquierda? Que está relleno de piedras. Que ahí sí que ha puesto otro... Que no es simétrico. No es simétrico. Pero tiene mucha armonía, ¿eh? ¿Qué? Yo lo veo con mucha armonía. Sí, pero esto no quita. Tiene armonía porque el colorido, la forma, las piedras del fondo, y demás. Pero, ¿qué le sucede a estas formas? No es para igual. Sí, claro, son ángulos. Tiene unos ángulos que no guardan. En fin, unos lados... Este tramo de aquí es más corto, este es más largo, este de aquí son... Este es más corto y este es más largo. Tiene unas irregularidades que de lo que tratamos... Es que, en cambio, las irregularidades le van bien. Porque, como está hecho con pedacitos pequeños de ladrillo, sí que tiene una cierta deformación, pero nos acompaña bien, ¿no? Así que no llega a perturbar la visión del equilibrio. Hay muchas formas de apreciar el arte, pues, como hemos visto, línea, color, composición. En este caso, lo que estamos viendo es el equilibrio. Y esta forma, esta rueda, podríamos decir que mantiene bien el equilibrio con todas sus partes. En cambio, esta, aparentemente, está bien, pero tiene un fondo, tiene unos detalles que le hacen tener irregularidad. Entonces, en el arte hay mucha obra, y como veremos ahora después, que tiene buen oficio, tiene buen desarrollo, buena ejecución y buen acabado. Eso, por sí mismo, no quiere decir que se hace. Estamos ahí en un juego que todo tiene un valor, tiene una calidad y una cualidad, así que, en lo que vamos a ver en toda esta sesión. Pero es un poco para poner de relieve que los elementos formales de una obra tienen que tener armonía, tienen que tener equilibrio, tienen que ajustarse a composición, a desarrollo y demás. Aquí es muy pequeño, es pequeño el desajuste, pero si lo miramos bien y cuando ya se ve varias veces es como que dices es que me gustaría dar un golpecito por ahí para ponerlo equilibrado, para ponerlo, igual que la rueda, pues estos pequeños defectos que no se pueden considerar ni defectos porque son piezas pequeñas, como decíamos, en cambio aquí sí que tienen un desajuste. Y ese desajuste pues mueve, mueve la sensibilidad del equilibrio, que esto no tiene nada que ver con que pueda ser bello, pueda tener un sentido estético que esté equilibrado. Y en una forma aplicada, como veíamos en Robben, pues esa exageración, esa deformación, pues aumenta los valores expresivos, con lo cual no nos importa. Lo hemos visto en todo el arte contemporáneo, ya desde el cubismo, pues las formas se van, no solamente deformando, sino que se destruyen, se abren los objetos y ahí ya prima completamente la expresividad. En el caso del impresionismo, vimos que era el color y la luz, o la luz, cómo incidía en los colores y eso cómo iba provocando. En cada momento, pues se incide más en un aspecto o en otro. En lo que vamos a ver hoy, pues se incide especialmente en el buen acabado. Toda la obra que vamos a ir viendo, pues los acabados son ricos, son, es decir, precisamente esto de la época modernista, eran unos grandes artesanos, expertos en todo tipo de talla, de cerámica, de muebles, de forja, así que este movimiento, el modernismo, en todas sus fases de distintos países, el Arnudo, el Rubenstein, es decir, donde se desarrolla, pues hay un culto a la naturaleza y hay un que le da una calidad en todo. Y vemos que se puede ver en muy diferentes lugares y había infinidad de lugares donde no es solamente un elemento arquitectónico, sino que se le ha puesto intención de belleza. Se le ha puesto, entonces, aquí vamos a encontrar muchas cosas que cuando viajamos, por supuesto, lo vemos, aquí hay esculturas, aquí hay cerámica, hay elementos arquitectónicos, pero todos, el denominador común es la armonía formal, la armonía de que los elementos de los que se componen pues están armonizados. Vemos más detalles desde el modernismo, ¿ok? Esto es como habéis visto alguna vez. Tiene una calidad, todo esto es cerámica trabajada por el sistema de ir rompiendo baldosas. ¿En Barcelona? Sí. O sea, la Casa Mila, ¿no? No sé si es la Casa Mila o Padlló. Arquitectónicamente, esto son esculturas. Aquí la inventiva, el desarrollo formal de todas estas curvas, en todos los edificios que hay, sobre todo ahí en Barcelona, el Parque Güell, la Casa Mila, la Casa Palló, es decir, ejemplos extraordinarios de elaboración, podríamos decir, donde la artesanía y el arte se unen, ahí se mezclan y ya no no hay punto donde separarlo. Vemos detalles de la arquitectura de Gaurí. Parque Güell. Parque Güell. Bueno, podemos ver que lo que más desarrolla es una integración del entorno y de la arquitectura integrada en la naturaleza. Aquí un detalle de la Sagrada Familia. Aquí vemos un poco pues este desarrollo en todos los elementos arquitectónicos que intervienen, pues hay un buen nacer. Y en todos estos casos el equilibrio que veíamos al principio que estaba un poco desajustado, pues lo vemos perfectamente compensado, perfectamente equilibrado para producir esa armonía que ningún elemento domina y predomina por los otros. Tenemos el palado de la música que bueno, esto es una vista exterior, pero hay dos o tres interiores. Esto no, es casi sin palabras, ¿no? Aquí se pusieron en funcionamiento pues todos los oficios que habían conocidos en ese momento, las vidrieras, los accesonados, pues un desarrollo de los espacios completamente diáfanos y con grandes ventanales. Aún un poco el principio gótico con la arquitectura del momento, ¿no? y el hierro, la forja, por supuesto, pues todo el mobiliario, lámparas, vidrieras, todo está en esta vista porque parece, si os fijáis aquí, no, quería aumentarlo, las figuras estos, aquí, esto recuerda un poco la puerta del infierno de Rodin. Entonces, bueno, en estos casos es intentar pues valorar en sí cada uno de los elementos que se componen. Esta es la misma fotografía, son las tres iguales, pero que cambian un poco el color. Y vemos muestras, esto lo vimos en hace dos o tres meses, este cementerio, como, por ejemplo, este tejado pues crea unos juegos, unas armonías que le dan mucha calidad, muchas, aquí veíamos, aquí veíamos el día que lo vimos, pues como el arte popular se mezcla con la arquitectura y todo está en consonancia. Aquí han creado un espacio estético con los elementos tanto arquitectónicos como de las estelas de las tumbas. Es una armonía a mí me parece extraordinaria. un crío un crío en rumanía. Rumanía. Sí, por el por el que nos tuvo, aquí la estela que pintaban era referente al oficio de la persona que hacían en vida. Que hacían en vida. Pues sí, esta era costurera, el otro tenía ovejas, el otro tenía un tractor, cada uno su oficio. Y luego la frase que ponen aquí muchas veces la escribieron la propia persona. Ya pues con un epitafio personal que querían que en general tienen un tono jocoso, pues humorístico, pues muy bien, ¿no? Y plásticamente pues que me parecen extraordinarias. Inseñe. Todo el cementerio este está hecho y no es que sea tradicional de la zona, es solamente ese pueblo que lo empezaron allá por los años 20 del siglo pasado o 30 hubo una persona que lo hizo y fueron haciéndolo, haciéndolo y ahora esto está en un rincón bastante apartado de los lugares turísticos de Rumanía pero han conseguido atraer a mucha gente y han seguido la tradición. Y vemos otros ejemplos del modernismo en este caso para ver cómo la estética de los elementos decorativos se va integrando con lo que es más artístico tradicional. aquí la importancia está en que juntan elementos florales, elementos geométicos de todo tipo y en cada ámbito geográfico vemos que desarrollan un tipo de estética y esa estética es la que podemos ir siguiendo las huellas a través de estos elementos. Aquí desarrollan perfectamente un colorido muy en la línea de lo que era la cartelería. Todo esto son, la mayoría son ilustraciones o bien para libros o bien para carteles de actividades en la mayoría de casos tanto de espectáculos como festivales de poesía de música de todo. Estas dos la anterior y esta que son muy parecidas como cada una tiene su colorido cada una tiene su estética y desarrollan también estaban pensadas para poderlas reproducir en los sistemas litográficos que había en el momento y que aquí en este punto ya empiezan a intervenir los elementos de reproducción mecánica y las ilustraciones igual que en la que no he puesto no he cogido ninguna la estampa japonesa también lo utilizaban en vez de con piedra que es la citografía ellos lo hacían con madera en teoría de casos pero también son este tipo de ilustración es un acte podríamos decir amable dulce y fuera de las el mobiliario es muy rico en esta época es perfectamente asociable a lo que son pues todo el culto a la naturaleza que en ese momento pues un poco yo creo que influido por el espino y de ahí en cada momento otro estos meses o el año pasado pues vimos también a partir de una exposición que se hizo en el Tisse aquí de Málaga vimos como un grupo de artistas pues hicieron un tipo muy específico de pintura donde era un tanto a la naturaleza y al pleno la arcadia la arcadia feria si en estos casos pues el desarrollo del mobiliario está de acuerdo con la arquitectura y con todos los demás objetos pero lo vemos también en otras culturas sobre todo culturas orientales tienen siendo distintos tienen un aire muy parecido la decoración de las fachadas de las puertas con resultados distintos y en ámbitos geográficos diferentes encontramos que hay elementos muy similares coloridos sobre todo sí hay pocas sobre todo en algunos países sobre todo musulmanes no se da la figuración no se dan los elementos de figuras pero hay otras como en el oriente hay mucha diversidad pero hay cosas como esta que hay que ver que fuerza llegan a tener los colores y que armonizado queda todo a pesar de que sean colores vivos un poco que en la decoración pues se desarrolla ese aspecto que decíamos del oficio bien hecho del trabajo bien elaborado donde lo que hemos dado en llamar la artesanía pues tiene calidad ahí está otra vez la estrella Pablo irregular ¿verdad? también irregular ¿eh? yo creo que cuando hemos todos nos habrá pasado de dibujar una estrella que parece muy sencillo y no a mano alzada es difícil es difícil para ti sí 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 bueno en la cerámica se ha utilizado mucho este este elemento ya desde los griegos y los romanos el mosaico lo vimos en el museo de la aduana que hay ese que encontraron en Cártama que está en muy buen estado y luego pues se aplican la idea es que los elementos que se desarrollan como estética en toda obra hay una parte estética esos elementos cuando se desarrollan por sí mismo pues producen objetos decorativos bonitos y que hay unos aspectos y se puede llegar a una decoración actual o más o menos moderna contemporánea y que los tejidos los muebles y pasamos vamos a ir dando saltos aquí nos vamos al barroco español porque sí me gustaría resaltar que tenemos muy asociado el elemento estético junto con el de valor es decir que todo lo que es piezas de piedra preciosa de oro y demás siempre se le atribuye mucho valor nosotros hemos estado viendo que los valores expresivos es una cosa y el valor estético en este caso decorativo como es en todo esto que estamos viendo es otra cosa pero también lo tenemos que tener en cuenta aquí el barroco es completamente debuscado y bueno la propia palabra barroco ya nos lo describe aquí los elementos fijemos los elementos realmente importantes de figuras pues quedan perdidos quedan totalmente camuflados y aquí el elemento propagandístico pues es otro no es el elemento expresivo la imaginación y aquí si hay un poquito más de figuras pero todo arropado por el por los dorados omnipresentes y luego vemos otra parte que también quería hacer resaltar que muchas veces el resultado de una obra está condicionado por el elemento material del cual está compuesta y ya por los años 50 del siglo pasado de Corbusier lo dejó explicándome muy bien claro él decía que el 50% de una obra está supeditado al material que se utiliza en la mayoría de casos en este caso es muy evidente el resultado plástico de estos tapices está porque son bordados y al ser bordado la técnica de bordarlo da un resultado que se van adaptando tiene un estilo muy determinado esto es de los huicholes mexicanos estos son detalles de un gran tapiz que vemos y tienen elementos plásticos estéticos muy ricos pero tenemos que ver siempre que están igual que el estritar que vemos en Málaga pues el elemento material es un spray en la mayoría de casos pues el resultado es acorde a ese material entonces nosotros tenemos que ver cuando contemplamos cualquier obra lo que estamos haciendo todos estos meses es empezar por ahí empezar no ir al significado de esa estrella sino ver la estrella primero luego ya veremos si tiene un significado si tiene un tema si tiene un contenido qué significa qué representa pero vamos a verlo si primeramente si está acorde con lo que es materialmente se ajusta al tema que quiere representar pues no es lo mismo si quisiéramos con este material representar una obra como Tiziano Zurbarán Rivera ¿verdad? pues no no se puede o las pinturas al fresco que se utilizaban en toda la edad media y hasta en el renacimiento la invención del óleo de la pintura del óleo pues permite si recordáis permite hacer un tipo de solución plástica de solución técnica que con las veladuras con las luces y sombras pueden modelar perfectamente las figuras ¿no? aquí si quisieran hacer eso le costaría muchísimo muchísimo es prácticamente imposible ¿no? así que este es otro aspecto que pues quería que lo tuviéramos en cuenta porque y lo vemos este es el tapiz esto son como tres metros o así y lo que hemos visto son fragmentos de este de este tapiz ¿no? esto es todos los tapices en general tienen mucho trabajo mucho trabajo y lo que nos interesaba y por eso he puesto la estrella y la rueda que lo lo que nosotros utilizamos es la vista y a través de la vista es como tenemos que llegar a esos elementos y para no perdernos en el tema final de los contenidos es ver el ajuste que tiene entre el tema que representa y la técnica que se ha utilizado y aquí me parece que damos otro salto y vemos esto es en Valencia mosaico ¿no? esto son cocinas que estaban pues muy decoradas muy muy elaboradas y curiosamente pues tienen una estética bueno por ahí ¿cómo se llama? esa la carretera de Extremadura hay una población que es típica de Cerámica Calavera 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 de la Reina en estos casos es curioso o si alguien no estuvo en el museo de la aduana cuando nos explicaron la última vez que la fama el desarrollo de la cerámica en toda la comunidad valenciana viene desde Málaga salió de Málaga es decir que eran los ceramistas eran todos eran musulmanes y al expulsarlos hubo gente que les permitieron quedarse pero que se afincaran en otro lugar y entonces desarrollaron en Valencia que no tenía tradición de esas cosas es allí donde desarrollaron todo su trabajo la estética de las cocinas en muy diferentes lugares sigue teniendo estética en este caso pues con otros en el medio esta que estamos viendo ahora es de Rumanía y tiene los ybonos y demás pero es una forma muy peculiar que pues seguramente que cuando lo hicieron pues querían hacer algo que fuese útil pero lo hemos visto cuando vimos los dibujos los Rangolis de la India y hay muchos lugares donde con la intención de hacer algo útil pero le ponen ese sentimiento esa voluntad esa capacidad de darle unas formas estéticas pues para hacer el hogar agradable para hacer un homenaje a sus dioses para impresionar para marcar el territorio de donde uno vive con unos colores y una estética determinada ahí se aplican elementos estéticos que a veces pues podían pasar desapercibidos luego hay otro otro alrama que es en este caso los libros todo esto son libros de artista y me ha llamado la atención de cómo un tema que ya está que tiene una finalidad que tiene su contenido cómo se va transformando y se va elaborando pues con contenidos más estéticos más poéticos no ya solamente el contenido diríamos literario de lo que representa sino que ese contenido literario desaparece en cierta forma y se convierte en un elemento puramente estético y hay pues infinidad de formas esto es un oficio podríamos decir que se ha desarrollado mucho últimamente y hay pues la biblioteca nacional de Madrid pues hace un concurso para libros de autor y todo esto pues está a mitad de camino entre el arte plástico y los libros es más arte plástico que libros pero siempre con la raíz de la estética del libro tengo un amigo que ya lleva bastantes años que tiene una estantería llena de libros de estos ha dejado de pintar ha dejado de él hacía joyería pero pintaba también y hacía ya ya sólo hace los libros y no va hay variedad absoluta de elementos pues con cajas con casi una forma de acordeón pero en todos ellos siempre hay un elemento artesanal y estético y ese es el punto en el que en este caso pues una una varios libros que están convertidos en una escultura literalmente se han convertido en escultura o pues este tipo de collage con fotomontajes y demás buena opción buena opción ahora que las enciclopedias se han convertido en un estorbo yo pienso que hay mucho material para eso se les puede dar mucho material para esos trabajos las esculturas que pecado incluso incluso en este caso pues ya se ha alejado tanto del libro que ya no tiene esto es una obra dentro de ese contexto de los libros pero que pues aplican una estética y un desarrollo muy distinto o en este caso pues en el libro de artista de proyecto aquí dice prisionero el libro está prisionero es un desarrollo podríamos decir conceptual de esta parte de la oración del libro de artista o incluso en este caso es una obra de arte contemporáneo que utiliza también el collage y utiliza pues un poco como es la estética del de coger cosas de cuentos de libros de juguetes de los niños son maquetas esto es una maqueta pero es parte de una figura aquí se ve un poco más grande la figura me parece que se ve al final es esta pero que he visto en detalle pues son esto que hemos visto antes aquí ya se pierde un poco la se trae un poco pero tiene el interés es que ha utilizado elementos que por sí solos no tienen mayor trascendencia incluso hemos visto muchas cosas cuando vimos lo del estrictar pues que son basura y hay muchas esculturas hechas con basura todo esto tiene una elaboración artesana que es la que nos estaba haciendo de hilo conductor aquí veíamos detalles que siempre ha habido hay una parte en toda obra lo que pasa es que en el barroco en el renacimiento en el romanticismo incluso hasta principios del siglo XX el elemento plástico técnico está muy sujeto al tema que se desarrolla aquí también pero el elemento técnico toma más protagonista más protagonismo es decir en el siglo XX por supuesto ya en el XXI igual todo el elemento técnico ya no es soporte de otra cosa es en sí mismo ya es un elemento expresivo incluso quería bueno aquí se ve más más cerca más detalle los elementos absolutamente insólitos un collage un collage que a la vez también es una crítica al consumismo y pasamos aquí a otro punto que por sí solos cada uno de estos elementos tiene una estética y tiene un digamos un oficio un desarrollo y podemos ver que cuando se junta pues tiene una diríamos una estética entre kitsch y revival pues que a mí me parece muy muy interesante son elementos completamente heterogéneos que por sí solos pues el elemento diríamos de decorativo pues puede no tener interés pero al ponerlo en conjunto pues va pasando a otro a otro contenido eso son sujetalibros ¿no? sí y los matos para la campana o peanas para los santos pero mañana se llama para la limba las merchanas el lugar esto es un bar que hay en Málaga que se llama las merchanas que por cierto se come muy bien muy bueno y muy barato bueno vemos esta nuevamente acabamos con ella y que en todo este tipo de obra el oficio es muy importante pero tampoco tenemos que dejarnos embaucar y que muchas veces valoramos vemos un palacio vemos lugares ostentosos que por el hecho de ser un trabajo artístico ya les damos mucho valor y tenemos que verlo en su justa medida y de de que bueno pues está bien es bonito de ver tiene su estética pero no debemos confundir lo que donde hay una expresividad donde hay elementos más trascendentes en cuanto a expresión propiamente de las formas y aquí pues este quería hacer resaltar esto el oficio bueno si os parece si os parece alguna duda queréis hoy terminamos más prontito tendremos un poquillo la luz algo que se os supiera eso parecía una casa rústica con un tipo restaurante y tú sabes lo que ocurre con las cosas rústicas y demás que suelen hacer el martes a nadie más da la sensación de eso la foto la foto es la última de la estrella de la rueda porque dentro se ve las mesas parece como un pico restaurante uno de la rueda es allí en el pueblo y la estrella la encontré en Loja la parte alta de no tiene nada son dos lugares yo las he contado quiere una una explicación un poquito lógica y científica de por qué las estrellas las pintan que no son uniformes porque normalmente las estrellas si os fijáis por la noche titilean entonces no son fijas entonces no es no hay un rasgo siempre igual de la estrella sino que va variando entonces de alguna forma intento representar ese titileo que tiene la estrella no haciéndolas regulares a la hora de expresarlas una posible explicación que no estoy diciendo que vaya a ser así pero se me ha ocurrido porque porque si la estrella se quiere hacer que pueda ser irregular hay que hacerla muy irregular porque para mí esa estrella está torcida está mal equilibrada no está no está suficientemente acentuada las las partes las puntas como para representar una una estrella fugaz no una estrella normal pero de todas formas me imagino que a la hora de decidir construirla o diseñarla me imagino que esas piezas no se han cogido como el arte de Gaudí que se rompía el vidrio y se construía de los pedazos que no eran uniformes se construía una imagen y nunca era completamente perfecta y aquí cuando se creó esa estrella esos trazos se tuvieron que cortar de alguna forma o bien el que construyó la estrella era un desastre cortando los pedazos y al componerlo se compuso así para intentar buscar una explicación cuando tú te pones a hacer una obra y más de este tipo que va en una pared lo suyo es que antes de ponerte las piezas que vas a componer que tomen medidas ¿no? ¿está en la pared? en la pared pero ¿quién ha dicho que la estrella tiene que ser toda uniforme? no es lo que decía la Rafa que puede ser irregular pero si es irregular tiene que ser muy irregular es como una línea inclinada las líneas de horizonte son como la palabra dice horizontales si tú haces una línea ligeramente inclinada está torcida hay que inclinarla bien para que se vea que intencionadamente las he hecho inclinada lo que es decir el punto que yo quería resaltar hoy es que nuestra sensibilidad tiene que percibir estas cosas y ayudarnos si esta estrella quisiera ser irregular tenía que ser más irregular porque porque está muy próxima a ser una estrella regular está muy próxima pero no llega por lo tanto ahí tiene un desequilibrio y ese desequilibrio es el que tenemos que yo proponía que distinguamos esos elementos y cuando no se trata de ver que las estrellas están bien hechas y echarle bronca a las mujeres sino que nos sirve a nosotros para testar un poco nuestra sensibilidad y que muchas veces los elementos que tiene una obra es a base de percibirlos pero para percibirlos hay que verlos y este es un pequeño ejercicio para ver esos elementos y que la la intención tiene que ser clara si quieres una historia que sea pues como la dibujamos en navidad esa es regular porque lo ha hecho a partir de un espectáculo exacto lo que pasa que después a la hora de cortar un poquillo ha contestado el fallo ha buscado lo que es el dibujante ha buscado la visualidad ha estado valen la excepción la fallola que vamos a aprovechar el rey tú la sabes por eso hay varios tipos de ladrillos hay que verlos que hemos olvidado de un tipo de suelte bueno es todo el mismo me han sobrado unos cuantos ladrillos y está puesto sin mucha pretensión en la parte de arriba se llama más grande la cuestión es que nos sirve a nosotros para distinguir esos pequeños valores y en esos valores en todo lo que hemos visto a continuación todo esto esos valores están perfectos no hay y si hay irregularidad es pretendida como en esto de la audiencia y que aquí ya no es que haya una que está torcida es que están todas torcidas si pretende busca esa irregularidad y entonces esos valores son los que nos pueden servir a nosotros como parámetro para disfrutar y ver en este caso pues la estética porque el elemento a mí esa estrella primera no me deja disfrutar porque me decía pues estéticamente está bien y está bien tiene una armonía está esa armonía pero el ver esa irregularidad pues no no me deja a mí te descoloca me descoloca un poco como cuando estuviera bien si no aquí no está bien no está bien de hecho si se hace irregular se hace muy irregular de manera que no haya ninguna duda de que se ha que se ha una estrella irregular y que no una chapuza la que hemos visto en ese momento por ahí en esa vidriera de un techo la que era amarilla y estaba a los lados más largos y más cortos así que se ve que está hecha abajo abajo ahí esa ahí está es difícil se ve un poquito irregular no pero se nota un brazo con otro y además el diferente de emoción las estrellas marinas son así son irregulares hay otros muchos objetos regulares que pueden ser de una manera o de otra la cuestión es que nosotros distinguamos esas pequeñas cosas que afinemos nuestra sensibilidad a ver esos elementos porque de esa forma podremos entrar mucho más a la obra a descubrirla a encontrar su su belleza también su belleza su que luego la capacidad expresiva es otra cosa por supuesto pero pero es como ir afinando nuestras herramientas de percepción esto sería ir afinando nuestros elementos y para eso y para eso estamos y vas a ver museos y ya ves las cosas de otra forma estamos leyendo ¿no? dos dos mil y yo tengo un sí y vemos las cosas de esa propuesta claro es decir ya es y encaja dentro encaja perfectamente cada uno de los elementos pero eso está bien cuando es voluntario no es lo mismo pues que pintor pues o pintores contemporáneos habéis visto la exposición que había no sé si ya creo que ya la habrán quitado en el Thyssen sobre paisajes árabes y fantasía árabe bueno ahí había algunas pinturas en las que pretenden ser fieles a la realidad a la figuración a la representación de la realidad y recuerdo que estuve viendo algunos caballos que dices madre mía si eso ni los de juguete fortuna todo que cabe lo hacía bien pero claro en ese momento que pintan esas obras la fotografía no se ha desarrollado lo suficiente como para tratar el movimiento de un caballo corriendo entonces la vista humana no es capaz de percibirla el movimiento real que tiene porque es muy rácil entonces lo pinta lo pintaban como ellos creían que era y así se ha pintado hasta la invención de la fotografía que ya empiezan a aplicar de gas ya utiliza mucho la fotografía cuando pintan las bailarinas ya lo utiliza mucho porque le ayuda a hacerlo poco tiempo después eso ya no tiene sentido porque el rompimiento con las formas que vimos en el cubismo ya decanta todo hacia la expresión la estética la fantasía ya es otra cosa ya no no se busca y si se busca hay que hacerlo muy bien no se puede hacer pues como como se hacía las pinturas aquellas de de San Baudelio de Berlanga que hay en el Museo del Prado están las de Maderuelo lo más antiguo que hay en el Prado son las el románico de Maderuelo y San Baudelio de Berlanga y allí hay unas figuras pues que son completamente difíciles hay osos hay elefantes los ciervos si se parecen más porque en esa zona en el centro de la península ibérica pues sí que había ciervos pero elefantes y otros animales raros no no sabía y los pintan como ellos pensaban que eran entonces son muy muy curiosos no ahí pues se permite que la fantasía vaya donde donde les lleve la fantasía igual que en las pinturas prehistóricas en en Altamira pues buscaban la realidad pero es que a continuación tiempo después ya próximos al en el paleolítico pero ya próximos al neolítico la pintura rupestre se vuelve esquemática ya no les interesa el naturalismo que ahí como no les interesa da igual que haya un hombre con tres brazos o seis dedos o da igual lo que les interesa es una una representación esquemática no sabemos muy bien por qué y para qué pero muchas veces pues si tenía un elemento de culto siempre si nos fijamos en todos los movimientos hay una correlación entre el elemento expresivo y el elemento técnico ese elemento técnico que hoy hemos visto es el que en definitiva le da soporte esas iglesias los campanarios el recubrimiento de cerámica no es solamente un adorno es que servía para proteger la construcción pero a la vez le dan un sentido estético y ese sentido estético está muy bien elaborado está artesanalmente sabe la noticia y por eso he hecho mucho hincapié en el modernismo porque ahí eran expertos en todas las técnicas pues de forja de vidriera de muebles de mosaicos de todo entre esos elementos además como que buscaban mucho la perfección esa técnica o sea que era como una cosa conseguir a la vez que la expresión sea sí es que son como parcelas son parcelas que que van en paralelo todo el desarrollo de la estética modernista pues va en paralelo a lo que es la pintura más aceptada como arte más importante ¿no? lo que vemos ahora principalmente en los museos pero lo que estamos haciendo es afinar nuestra sensibilidad para que podamos captar cualquier cosa que no necesariamente porque está en un monumento en una iglesia o en un palacio o en un museo tiene un valor estético eso lo tenemos que decidir nosotros con ese pequeño detalle que mostraba con la estrella esa y la rueda es que nuestra sensibilidad es lo que nos tiene que decir donde está el valor de la obra ¿la estética nos ha subjetivo? sí sí es subjetivo lo que pasa es que cuando coincidimos mucha gente en valorar coincidimos porque hemos tenido un aprendizaje en ese sentido en todas las culturas se desarrolla un sentido de aprender las formas son formas que hay un cuento muy bonito que se llama el niño que tenía dos ojos porque veía de una manera las cosas que no coincidía con los otros niños porque vivía en un lugar que los niños tenían un solo ojo entonces claro no veían no veían el espacio no percibían lo veían en todo plano lo veían en gris entonces ese niño veía el de los dos ojos veía mucho más eso se aprende y eso es lo que se desarrolla en cada cultura y todas estas cosas que hemos visto ya sean las orientales o las nuestras todo está desarrollado en un ámbito geográfico y cultural y claro podemos coincidir cuando hemos desarrollado nuestra vista y nuestra sensibilidad en un entorno pero es que eso en todo es decir nos movemos en la vida sabiendo lo que significan los códigos en un semáforo sabemos que rojo es parar y verde es pasar nadie que no lo haya aprendido lo sabe y eso es por y sabemos pues todos los elementos ahora sabemos que si queremos entrar en un ordenador tenemos que tener una clave y si no la tienes pues no o los idiomas los tienes que conocer el idioma que es un aprendizaje lo que tiene y hoy era este pequeño grano de arena es que la sensibilidad no es matemática no es matemática es que luego en este caso podemos aplicar la matemática para comprobar pero lo que nos interesa a nosotros es que con esa mirada seamos capaces de distinguir de percibir claro que en una parte más expresiva es otra cosa pero es que Picasso es esa estrella Picasso lo fundamental es la capacidad expresiva de las líneas que son lo fundamental en Picasso tiene algunas épocas que son curvas y demás pero lo fundamental lo básico lo que se desarrolla en lo largo de toda su vida es la expresividad de las líneas es decir el valor intrínseco de la línea eso podemos aplicar criterios de computadora pero lo fundamental es nuestra sensibilidad y saber que todo el aprendizaje que hagamos en este ámbito es a base de dar pasos de afinar es como ir afinando con un canto no está más lejos ¿cómo podemos determinar si se ha sacado un tono bien dice hombre si se puede medir por el tal pero lo importante es oír y si son varios los que cantan pues que suene armónico cuando hay alguien que sube o baja mucho tono no no por favor amóndate a lo que están todos al equilibrio entonces bueno pues ese punto es el que entonces a ver si lo he entendido lo que la clase de hoy es para que cuando veamos una cosa sepamos que está mal hecha porque no había más y la que está mal hecha porque se ha querido hacer así o sea la diferencia es esa vale entender el arte lo mismo lo que está si se puede eso se puede pero vaya lo lo fundamental es que sepamos que la medida está en nuestra sensibilidad es despertar la sensibilidad es que despertemos un poco da igual que la estrella esté bien o mal si si me refiero a que por ejemplo que si yo veo pues eso una breguín de Picasso sé que está mal porque lo ha querido hacer el artista no porque esté mal pero vaya a saber no ha querido de la estrella que también quería que son brazos y manos y una cabeza pero no tiene cuerpo que es una cosa así eso no es porque no ha sabido dibujar la figura ha querido representar eso es un poco muy bien te sobra lo de mal no entre en valoración sino si te gusta no te gusta claro pero a mí siempre me ha gustado pues es viejo mal porque donde está no hay nada de medir no es viejo mal es que la estética es muy prometida es que percibamos no es lo mismo la estética de los años 60 que la estética de los años 2020 el entorno te va marcando los parámetros para que tú lo utilices para ver si te gusta o no te gusta entonces esos parámetros también marcan tu estética personal y la evolución de las artes o de la evolución de la pintura después de lo que ha pasado en este siglo no pues eso no la ves como la veía un señor de la edad media es otro no hemos visto no hemos visto el final del siglo XIX a partir del final del siglo XIX tenemos casos muy claros muy claros muy claros claro que significa que una gran cantidad de gente rechaza un tipo determinado de estética y ahora ahora la mayoría de nosotros lo valoramos porque hemos aprendido a ver ¿y puede ser que también estemos un poquito mediatizados? no mediatizados no sí puede ser pero sobre todo hemos aprendido los códigos que están en funcionamiento la música volvemos otra vez es decir la música hemos aprendido que hay muchas formas de armonía es decir la música tonal y adornado la música no decafónica el estudio este que se hizo no me acuerdo ni dónde ni quién ni cómo pero es que de la cía de chimpancé que empezó a pintar lo llevaron la expusieron las vendieron por una millonada porque los críticos empezaron a decir y cuando ya estaba todo el miedo dijeron es una tía de chimpancé le dan los colores y después el plátano entonces ya sabe hacer eso entonces toda esa gente realmente estaba mediatizada porque tú puedes decir tu sensibilidad pues a lo mejor qué colores más bonitos a lo mejor yo le gustaba los colores y a lo mejor esa cría de chimpancé esa cría de chimpancé era un artista muchos artistas se consideran que son un medio que lo que expresan no sale de ellos mismos sino que ellos son un medio para canalizar no vamos a entrar bueno igual es a chimpancé pero el estudio no de vapor pero eso es como cuando ahora se dice en arco un niño pinta lo juegan en arco bueno es una prueba a nuestra sensibilidad y si hemos aprendido a ver pues nos gustará o no nos gustará lo valoraremos o no pero la esencia lo fundamental o la síntesis de lo que poníamos hoy en funcionamiento es que la medida fundamental es nuestra sensibilidad si claro si eso es lo que me gusta de venir aquí que estamos intentando desaprender lo que tenemos ya aprendido desaprender porque esta gente que en la época del impresionismo rechazaba el impresionismo no sabían ver sencillamente no sabían ver y si y que pasa que luego si aprendemos pero claro llegamos tarde porque lo que se hace cuando ya hemos aprendido a ver eso ya está en otra cosa no es decir esto es muy fácil que suceda pero siempre podemos llegar a unas formas diríamos de percibir en las que estemos lo más abiertos posible es decir que no vayamos con prejuicios es decir que a la que vas con prejuicios yo me me compruebo a mi mismo muchas veces voy a y hice por la mañana y luego hice un rato por la tarde acompañé primero a una persona luego hice solo luego volví a decir de diferentes maneras y hay momentos en que voy buscando cosas para disfrutar y ahí me equivoco y cuando yo disfruto de arco es cuando me dejo y voy con la visión periférica es decir la vista no focalizada sino abierta y paseo a veces me paro un poco miro algo más de detallar pero para mi arco disfrutarlo es ir con esa visión totalmente periférica que eso lo tenemos muy fácilmente con la música porque la música precisamente es completamente envolvente no no nos llega así por una vía incluso ahora que podemos oírla ya es que nos penetra completamente ¿no? siempre la música nos penetra pero con unos vuelos auriculares es que o el equipo ¿no? es decir que esa manera de percibir las cosas y hay veces que no que hay que mirar el detalle pues la obra pues lo que lo que hacemos pero cada uno podemos dejarnos ir y buscar de una manera o de otra pero cuando vamos vamos a ver pinturas barrocas ya vamos con la mente condicionada vamos a ver vamos a un museo pues claro se supone que en un museo lo que hay está ahí por algo ¿no? por lo tanto es bueno pues mira usted no sirve no sirve y ese ese punto de sensibilidad es el que tenemos que ensayar yo os invito a que lo hagáis además siempre está la libertad de que te gusten las cosas o no claro pero es muy libre pero en ese punto de de desarrollar nuestra sensibilidad es la que que como decía yo voy a tener mucho trabajo yo voy a tener mucho trabajo porque yo voy a tener mucho trabajo los prejuicios no ir con el prejuicio ya predeterminado si es prejuicio es predeterminado claro es una redundancia el trabajo hay que hacer para ver que no no pues sí que disfrutar claro y verlo que es clarísimo cuando te quedas en ese eso que es y si generalmente ese es nuevo vas a hacer pero a lo mejor la segunda vez pasas te fijas y vas sacando cosas o sea que la actitud es para mí es súper importante porque si ya vas y cuando no cumple los cuatro clichés que tú tienes ya no me gusta pues no de nada para él o no lo entendí pero a mí no me dijo nada que yo no que yo estoy viendo una exposición de tapias hace un montón de años son duele y a mí es que no me dijo nada vale si estoy mirando intenté pero es que no voy a más que un cuadro marrón negro con un círculo un más un menos pues no sé como no estaba preparada para ver para apreciarlo pero no sé he visto otras posiciones pero no es que además hay veces que bueno lo he tenido que hay veces que un autor pero a mí es que en realidad a mí es uno de los que me lo me decía pero que puede ser que un autor eso digo que tendré que aprender mucho porque claro yo de verdad que digo y a pasar a tapias yo entiendo que es un salto muy grande pero que un autor a veces es con su época o sea que te puede gustar o no y tal pero se entiende en la época por ejemplo el cubismo te puede gustar o no pero y significa una cosa hay una evolución que hay veces hay veces que bueno y te identificas más con una cosa por ejemplo los impresionistas son muy fáciles para todo el mundo ahora en su época no pero tal entonces es como un proceso que adelante va evolucionando y que tú vayas captando un poco las diferencias luego te vas a identificar más con un tipo de pintura o con otra y tal pero hay cosas que hay que entenderlas pues eso en su ciclo de evolución es como y hay veces que un autor pues dices tapies por ejemplo pues fuera de su tiempo a lo mejor te puede y si es pues dejarte un poco fría y tal pero el valor está y además lo que representa o sea ese cambio que hace o es entender qué quiere decir con eso ya bueno eso ya es muy difícil en el caso en el caso de tapies como otros muchos artistas son elementos que se tienen en el lenguaje plástico ya están asumidos la forma la materia todo eso va evolucionando y eso lo entendí un poco cuando luego un reportaje de cómo hacía su estudio cómo lo hacía y bueno dices vale si es así entiendo los cuadros que estuve viendo y que conviene conviene ver un poquito lo que se ha hecho por ejemplo entre medias entre el impresionismo y tapies hay que ver un poco el interés sí me refiero o cualquiera o ahora hay más de vanguardia también que no tiene por qué ser Goya que se ve todo definido y todo realismo pero Candisky tampoco es un Goya pero no pero incluso cuando hemos visto aquí recordaréis cuando hemos visto Goya en un fragmento o incluso Velázquez ver cuando vimos lo de los ojos de Velázquez que eran pinceladas allí no había ojo ni nada ya recordáis que se perdía completamente y en cambio cuando te alejabas un poquito veías no el ojo sino la mirada parece que estabas viendo el alma del personaje todo eso son los elementos pictóricos en realidad es los ladrillos que está construida la obra de Velázquez son pinceladas que esas pinceladas llegan un momento en que ya no quieren representar un ojo sino otra cosa Munch Edouard Munch en el puente el grito todo esto esas pinceladas ya son diríamos evocadoras de un mundo psicológico apretado denso algo torturado pues de de complicaciones mentales en literatura es un Kafka es un Brecht es un poco en ese sentido es decir que la obra pues se va construyendo con elementos básicos y eso es un poco el caballo de batalla que estamos siguiendo aquí es decir que pasaremos también en alguna de las charlas al contenido y demás pero este elemento es el que más necesitamos reforzar porque normalmente pasa desapercibido y aquí lo que hoy hemos visto es como ese elemento básico de que se construye si se construye incluso con ladrillos es decir que todos los edificios Gaudí todo eso es una manera de construir una obra que tiene un elemento material que el elemento material es importante y desarrolla una estética que es digna de tener en cuenta y muchas veces pues si no nos la dan delimitada pues no la percibimos mucho yo he hablado con bastante gente pues de Málaga y digo si hombre los salvacantones los salvaguardas las cantoneras es un elemento estético precioso además de ser histórico en muchos edificios hay en la parte baja el salvaguarda creo que se llama salvacantones bueno pues yo he preguntado a ver si había alguna guía en Málaga en la oficina de turismo hay uno en lo que ahora ya es el palacio Solesio que tiene un sol que era por eso lo de Solesio fíjate nosotros cuando hicimos la investigación que estuvimos viendo la casa lo descubrimos lo pusimos en nuestro libro en el reporte pues un poquito más abajo en una de las calles que van a San Agustín que van a la calle del Museo de San Agustín San Agustín que no te oigo pues hay otro precioso hay muchos en Cali hay también muy bonito de hierro incluso bueno pues en el camarón la esquinita de acero ¿cómo? camarón en su cárter la esquina de acero se refiere a eso seguro que hay una tesis o algo de esas cosas pues esos elementos están ahí es decir que tenemos y hay unos edificios de ladrillo en Málaga no tiene grandes monumentos no tiene muchos edificios pero tiene algunos por supuesto y algunos muy bonitos en la puerta de la catedral que da la calle Cister ese hospital ese hospital Galvez o Galvez es precioso tiene una arquitectura muy bonita es decir que hay luego hay un convento una escuela de monjas que está allá por la calle San Juan una travesía de la calle San Juan y la calle Nueva hay unos bueno pues nuestra sensibilidad nos tiene que permitir disfrutar de todo eso yo hablando de sensibilidad que contigo he aprendido desde lo que hicimos la escultura de materiales y bueno algunas cosas he estado en Madrid viendo a Rodin y a Jacometti una vez de los dos y tengo más sensibilidad que cuando los he visto antes o sea los he disfrutado de otra manera además los he entendido mejor y como uno discípulo del otro de la segunda guerra mundial y les he disfrutado mucho más que otras veces que les había visto por eso decía que la sensibilidad se va un poco no no es que no hay no hay una matemática de decir me aprendo la lección 1 y eso sumo sumas pero a base de ejercitarla no se puede no se puede tomar en una píldora el happy pills no ahí no funciona no funciona para eso hay que desarrollar si tú no no tienes sensibilidad para las cosas se te olvida es como si te pasa lo ves pero no haces caso tienes que sentirla con esa sensibilidad si no se te olvida es igual que cuando no puedes ni siquiera estás solo y no puedes comunicarte con una persona necesitas esa sensibilidad para apreciarlo y para acordarte de ello claro y para integrarlo en tu disfrute nos pasa con el cine que conforme vas viendo películas y si hiciésemos que se pudiera hacer los coloquios igual que se hace lo vemos en las tertulias de los libros cuántas veces leemos un libro y unas veces a unos nos gusta mucho y a otros no les gusta nada pero una vez lo debatimos lo compartimos y dice hombre pues pues es verdad pues está bien por ahí pues otra vez pues no me comprende no me comprende ¿no? que no ha pasado alguna vez hay que ver con Borges que leamos a Marín Morena pero poco a poco poco a poco debatiendo de los libros pues entramos a otra manera a descubrir por la sensibilidad de uno o la capacidad de lectura de otro pues percibes más elementos que hay en el libro no solamente a veces vemos la historia pero hay veces ¿cómo está escrita esa historia? es decir la última que hemos leído la cantidad de palabra y palabrejas porque ahí no son son no te quedan a palabrotas porque son palabrejas ¿no? como dice algunos palabras palabras que riqueza que cantidad de expresiones populares que recoge el libro ¿no? era perdí no era de arriba en el pueblo en Benalarte no, no, aquí no bueno pues pues todo aprendizaje educaremos la sensibilidad aprendizaje las flores como cualquier otro en cine en cine pues viendo cine aprendes a ver cine si quería comentar una anécdota ahora que has hablado de lo de las esquinas de las calles me he acordado de una cosa que me sucedió hace unos días que aquí había conocimiento de Menal Madena de una cosa que tenemos de una riqueza patrimonial que tenemos pero yo no tenía ni creo que en general se sepa no sé quizás o sea lui cuando estuvo de concejal me comentó un señor que conozco me dice ah él es de Menal Madena pues en Menal Madena hay cinco casas de Robert Mosher Robert Mosher era el principal discípulo de Frank Joy Wright y digo sí hay cinco casas en Málaga hay una me busco en internet y viene efectivamente en Málaga hay una que es bien de interés cultural y está protegida allí en el Limoná y efectivamente hay cinco casas construidas por este arquitecto aquí en Menal Madena en Rancho Domingo ¿en dónde? en Rancho Domingo y son patrimonios también la área nuestra de urbanismo lo tiene declarado como patrimonio no se pueden tocar y responden a a la arquitectura que desarrolló Wright pero sobre todo que desarrolló Mosher creo que era no sé si en Texas son casas blancas de ladrillos son muy bonitas yo las he estado viendo desde fuera y creo que por dentro son preciosas pero fíjate es increíble que este señor que vino a Málaga ya jubilado era judío y los promotores de esas casas que eran judíos también judíos de de Argelia ¿cómo se llamaba? no me voy a acordar el nombre venían de Francia pero eran de origen argelino y decidieron construir esas casas y él le hizo el diseño el proyecto y también hay otra alguna más en Marbella así que fíjate tenemos ahí un bien cultural bastante interesante ¿y el bancho domingo ahí? sí, sí es nuestro bancho domingo hay una que está frente en la misma rotonda la rotonda que tira para la plaza de toros ahí está son de ladrillo por fuera pero están pintados de blanco y los tejados muchos de ellos creo que llegan incluso al suelo son tejados muy muy inclinados y por dentro creo vamos esa concretamente de de la rotonda esa casa la cuidaba Josefita Castro y yo una vez fui allí porque un domingo nos invitó yo me quedé maravillada era preciosísima siempre he pensado en esa casa como algo precioso tenía un salón con varios espacios tenía una sala solamente una habitación donde había una tele que el dueño se sentaba allí con un señor a ver la tele tenía una piscina climatizada a mí aquella casa me dejó grabada para siempre pero vamos no sabía que y sería muy interesante conseguir que nos la enseñara a alguien voy a tantear porque ahí vive en esa zona viven los dueños de la revista Litoral yo la llamé a María José Amado y me dice sí, sí dice yo cuando era pequeña pues eran todos todos los niñas de la organización se conocían y se visitaban una a otra dice yo la tengo en la cabeza ella sí sabía que eran de Robert Moshe en las casas pero muy interesante claro es que a veces cosas que tenemos tan cerca hay una profesora claro ya me puse a investigar hay un profesor de la UMA que hace esa técnica de dibujar en la calle que se llama Skecheres sí y que hicimos cuando lo de la niña de la almadena en la plaza de la niña se hizo y lo llamé y me dice no me digas se quedó sorprendidísimo porque contacté con él porque cuando metí su nombre él dice que cuando estudiaba arquitectura en Sevilla él soñaba con la casa de la cascada de Wright que era su modelo y entonces bueno pues seguí investigando y hay una doctorando hay una chica que está haciendo su tesis doctoral sobre Moshe aquí en Málaga era el discípulo preferido de Wright y su digamos su heredero claro estupendo tener algo aquí que pues oye si puedes conseguir que verla sería una maravilla y a veces a veces pueden no ser casas yo recuerdo haber visto y he ido un par de veces a verla una casa aquí en frente en Puerto Marina entre Puerto Marina y la carretera ahí hay una casa de estilo no sé de quién es porque nunca he visto a nadie pero tiene unos elementos así como como japoneses pensamos que vimos tan bonita hay una de preciosa yo he intentado hacerle las fotos pero no tiene fácil de 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 cogerla sí pero que hay elementos así bueno lo que es una joya y también está declarado bien es el castillo es una joya a mí me lo parece y tiene una historia muy bonita las yeserías se hicieron con los moldes de la Alhambra y fue Rafael Atencia me parece que era el arquitecto el arquitecto este era el arquitecto de la diócesis de Málaga y la mayoría de los pueblos de Málaga que tienen iglesias del siglo XX las construyó él pero un montón vamos un montón de iglesias que esto es y ese ese es una para mí es un edificio es un edificio es un edificio todo todo claro lo único que tiene es que representa un estilo que está fuera de época bueno sí pero es muy bonito pero es muy bonito pero no tiene época eso es bonito ya está sí 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 no hombre sí es decir a veces una mira en Córdoba de todas las muchas puertas que hay me parece que la de San Sebastián una de las más aquí más cerca del río pues todas tienen interés porque pero hay alguna que es de las más antiguas que se ve la esencia de lo que era no la han retocado mucho no la han restaurado la han dejado ahí conservada en lo que se puede y es maravilla ¿no? porque representa el Kemal Wright o el Le Corbusier en la las construcciones en la iglesia esa de Ronsham por ahí al sur de Francia esperando a Suiza es una maravilla es decir verlo porque representa el momento en el que en el que se hace a las formas que se desarrollaban en el arte y en la arquitectura en ese momento y además está ahí en el entorno sí, yo sé lo que tú dices pero también es verdad que el arte como que es muy cíclico ¿no? se retoma yo recuerdo que estuve en Siria hace muchos años cuando era un país de verdad que me dejó una huella tremenda porque era un país tan bonito y tan pacífico y moderno es decir las mujeres iban con el pelo suelto muchas cosas era un país rico porque se veía buenos coches la gente bien ¿no? y en la estación de Damasco es de un arquitecto español y en Neumudeja estaba allí me sorprendía ¿no? no recuerdo el nombre y bueno te quiero decir que elementos artísticos se van retomando ¿no? y se van utilizando de nuevo las estaciones de tren normalmente son yo normalmente tengo tres elementos en los que cuando viajo a algún sitio no los dejo de nuevo mercados estaciones de tren y cementer luego a veces hay alguna iglesia que también vale la pena pero primero esos tres elementos en Valencia por ejemplo Valencia la estación que además está en uso el mercado no sé cómo se llamará el mercado pero hay un mercado en la zona más histórica grande que bueno es alucinante y está en una plaza que hay varios edificios góticos y lo que han hecho nuevo lo han hecho diferente pero pensando que va a estar al lado de lo antiguo de lo gótico y tiene armonía no no desentona lo que no han hecho es imitación de gótico no han hecho un falso gótico ni un neogótico sino han hecho arquitectura actual pero dándole unas curvas unos tonos hacer el cemento en vez de hacerlo gris y pintarlo lo hacen de cemento blanco teñido de de una arcamasa de de ocres y rojizos hay maneras de hacer porque en Málaga hay uno que es una iglesia de Sagrado Corazón que es un pastiche tremendo como se llama esa calle la que va de la plaza de la constitución donde está el Ticen donde está el Ticen ahí hay un callejón que hay una iglesia que no tiene salida que es neogótica neogótica pero es que es como neoneogótica parece que le hicieron antes de ayer hay lugares que ya es tan chocante pero por ejemplo Moneo perdón Moneo en el en el Museo Nacional de Arqueología Romana ha vuelto a utilizar los arcos romanos que es el motivo que después se los recoge del del circo romano y para mí ese contenedor lo que es el contenedor del museo me parece tan bello es verdad que tiene unos mosaicos unas piezas impresionantes pero ya el edificio por sí cuando entras que a mí me dejó el edificio ese es impresionante no, no las cosas se hacen bien ahí está y yo pienso que el bilbista es choque fíjate yo sé a lo mejor a ti te parece un pastiche es tan sobrio yo no digo que sea pastiche es tan equilibrado a mí me parece muy bien yo lo vaya yo expuse ahí conscientemente de por el lugar y aunque las paredes no son lo mejor para exponer preferí hacer ahí la exposición en la feria el asunto de la feria que tiene no, no un edificio digno de no yo lo único que decía es de que al no tener raíz histórica y que representa un estilo que es una imitación está muy bien yo diría una expiración más quizás una expiración porque los bloques que es por fuera recuerda la torre de la vela de la alhambra o bueno más que de la alhambra de la cazaba del recinto de la alhambra a mí me recuerda también la alhambra por fuera aunque no lo parezca y ya por dentro me parece que tienen un equilibrio las columnas esas tan delgaditas los capiteles que son sobrios como es no, no incluso se podía hacer una una arquitectura inspirada en eso y no ser elegante claro se puede hacer y ser matoso no y es muy elegante no tiene nada que envidiar nada que envidiar a muchos fragmentos de la alhambra no siendo se ve que es nuevo sí y restaurado no tan nuevo está restaurado por el siglo pasado no, no sí, bueno del siglo XX efectivamente cuanto va a tener un siglo si queréis ver he hecho un reportaje del vídeo si queréis verlo en Youtube que cuento todas las historias que está diciendo ponéis el castillo el castillo y los podéis ver son siete minutos tú las has visto las has hecho tú sí, yo y ahí cuento toda la historia de lo que el ayuntamiento en su página web pone que cuente toda la historia del castillo la cuento en el vídeo si queréis verlo está muy interesante y muy estético nos ha quedado si ponéis el castillo y ya te aparece el vídeo en Youtube que tenemos un patrimonio pequeñito pero bueno Madena tiene algo algo de lo que no quiere hacerse tiene para mí tiene mucho equilibrio a pesar de que hay algunos desarreglos como en toda la costa pero mantiene un buen equilibrio yo cuando voy al ayuntamiento aparco por por una zona que le llaman la Cazalla pero no se sabe dónde y cuando entro por la calle Luna nos aparcamos nosotros bueno pero yo aparco yo aparco abajo casi por donde vive Víctor ¿no? donde estaba pues el de la Tajea y entonces la Tajea exactamente entro por la calle Luna que se llama Luna donde estaba el liceo ¿no? San José lo que pasa es que para donde el pueblo está llegando que es que yo como soy medio torruzca yo como me he criado ahí ya he vivido ahí y entro y esa calle tiene macetas ¿no? y llegas a la plazoleta que es la plaza Andalucía nosotros decimos la plazoleta y coges la calle Lejío que es la calle Real y llega a la calle Los Pozos que es la calle Maestra Yala y vas viendo es que Venal Madena Pueblo es preciosísimo es que es muy bonito es muy bonito y la calle la calle Lomillas que es calle Lomillas Lomillas porque ya ahí se acababan las costumbrías pero no ¿no tiene otro nombre? no, es igual no, pero ¿cómo le dice? entonces tiene otro ¿no? lo del final ah, el churre el churre, claro ya te digo no sé que son calles tan bonitas la gente lo tiene tal y un pie 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 y un pie